Bueno, Sergio Vichink, representante del Club Recero, bueno, importante recibir, ¿no?, estas canastas de la empresa Temfil a través de la Organización del Fútbol del Interior y de la Liga, ¿no?, Sergio. Sí, muy importante. En este momento que estamos pasando tan cruel, todo el mundo, pues todo el mundo, y allá en el barrio estaba bravísima la mano, que sea, vamos a ver si podemos calabrar con una gotita, en alguna hojita o algo, donde sea necesario. La idea desde Recero, bueno, recibir esta renovación y volcarla a la comunidad. Y volcarla al barrio, que hay mucha gente pasándola mal. ¿Cómo está viviendo el Club Recero esta emergencia? El club la va llevando ahí, pero está brava, está bravísima la mano para todo, para todo. Los muchachos ya estaban platicando por Zoom y... Para mantener la forma física. Hasta eso se cortó, digo. Está muy brava, digo. Todo el mundo deseando empezar. Digo, qué sé. Digo, pienso que va a cambiar toda la forma de juego, todo ahora. Pero bueno, ahora con la cabeza en la solidaridad, en salir adelante, y bueno, y esto viene bien. Eso está loco. Hay que agradecer al que puede colaborar. Como esta vez, como colaboró Tenfield, la Liga de Silda con los clubes, digo, hay que sacarse el sombrero. Bueno, Oscar Castro, representante del Club Artigas, también recibiendo esta canasta de manos de Tenfield, de Ofi, de la Liga de Silda. Y bueno, ¿va a venir bien para colaborar con la comunidad de Silda en este caso, Oscar? Sí, está bien. Todo lo que tú nombraste, realmente es una satisfacción poder asistir a gente que realmente está en una situación muy compleja. Y por cierto, estamos todos de alguna manera que no tenemos demasiado recursos y no sabemos para dónde va a ir. Pero aquí lo que no podemos perder es el optimismo y creer que esto de alguna manera lo vamos a sacar de la mejor manera posible. Creo que hay una manifestación de la sociedad de que estamos todos como queriendo apuntar para lo mismo. Y eso me parece que de alguna manera va a contribuir con salir de esto en crucijada. Ahí está. Bueno, estas canastas van a venir bien para la comunidad de Silda, que también se ha movido mucho desde el punto de vista solidario. Mi intención es esto, llevarlo al seno de la institución y desde allí con los directivos, ver a quienes nosotros consideremos que realmente precisan un estímulo, nada menos que de este tipo y todavía que venga de Tenfield, de la Liga, de todo lo que está en el entorno. Bueno, Mario Silva, representante del Club Juincan, también otro club integrante de esta Liga Regional de Silda Poliega. Bueno, importante esta donación de parte de Tenfield, de Ofi, de la Liga de Silda. Sí, sí, bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. A ver, para las instituciones como la de nosotros, que siempre pasan carencia, la verdad que sí. Muy agradecido con Tenfield, con Ofi, con la Liga. Esperemos aprovecharla de la mejor manera. Vamos a ver ahora con la demás gente a ver a quién le pertenece en esa canasta, a quién más le pertenece. A ver cómo, digamos, colaborar, me imagino, con alguna familia que no necesite. Sí, sí, a ver, la canasta es grande, da para repartir entre varios, así que pienso que sí. Este, el viernes vamos a hacer una reunión media ahí, como para ver qué destino le dan. Vamos a tratar de darle el mejor destino que se puede.